¡Suscríbete! Buen partida. 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 la verdad te creo que ¡Gracias! 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 ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¿Dónde es circo? ¿Dónde es circo? ¡Cinco! ¿Cómo le vuelvo a la circo? ¿De la mesa? Ah, bueno ¿Y si? Como la mía, vuelve a la rica de la mía Como la mía ¿Vos? ¡Soledo! ¡Soledo! ¡Avienta! ¡Vos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listo! porque eran los últimos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!